Estas son algunas de las noticias más relevantes de esta semana que les queremos compartir en Digital Store. Netflix permitirá compartir contenido en WhatsApp. Esta nueva opción en una de las plataformas en streaming más visitadas por estos días, le permitirá a los usuarios compartir trailers de capítulos por medio de la plataforma de WhatsApp. El diferencial es que una vez el remitente de los mensajes reciba la notificación, podrá reproducir el video sin tener que salirse de este chat. ¿Pero cómo lo puede compartir? Ingrese a Netflix y seleccione el título que desea compartir. Seleccione la opción compartir y elija WhatsApp. Luego, dé clic en el contacto con el que desea compartir el contenido. A este usuario le llegará un mensaje y el enlace para reproducir. Una vez alguno de los usuarios dé clic en la tarjeta, se reproducirá el contenido directamente en el chat. Facebook lanzará el modo silencioso para iOS y Android. El gigante de las redes sociales lanzará esta nueva opción para ocultar detrás de una notificación que ocupará toda la pantalla en su teléfono. Presionando la pestaña de menú en la aplicación, puede seleccionar el tiempo para usar el Facebook y deslizar el modo silencioso. Allí se puede establecer el límite de tiempo que se muestra en las pantallas de las notificaciones. Mientras está en modo silencioso, la mayoría, pero no todos los ruidos relacionados con esta notificación, se desactivarán. Esto incluye alertas para responder mensajes y nuevas publicaciones. Nuevos juegos en la Xbox X. A final de año llegará la consola Xbox Series X. Esta semana Microsoft brindó detalles sobre la jugabilidad, avances y nuevos adelantos de 13 nuevos juegos. En esta edición, Inside Box, la compañía destacó 13 videojuegos que llegarán a la próxima generación de esta consola. Muchos de los títulos son propiedades completamente nuevas que han mostrado por primera vez y evidenciado el trabajo de los desarrolladores grandes y pequeños de todo el mundo. Los juegos serán optimizados para el Xbox Series X, es decir, aprovecharán al máximo la función del Xbox Series X con una resolución de 4K y hasta 120 cuadros por segundo, utilizando todo el hardware de esta aplicación. Algunos de los títulos mostrados es el Assassin's Creed Van Hala, Call of Duty y el Yakuza, un juego proveniente de la serie. Para más información, conéctese con Digital Store. El ¡Gracias!